Música 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 Nuestra escuela tiene dos modalidades, la semi presencial y la online. Se puede acceder a través de nuestra tienda virtual cgc.enzona.net Nuestra escuela oferta 16 cursos, entre ellos tenemos masaje, facial, peluquería, barbería que conforman el curso profesional de estilismo y belleza cosmética. En nuestra escuela también puedes optar por módulos independientes. Puedes estudiar peluquería, barbería, maquillaje que tienen una duración de un año y en su interior comprende alrededor de unas 7 especialidades en cada temática. Si quieres convertirte en un profesional de la belleza, el lugar es aquí. Bella Caribe Música Música